Hoy vamos a iniciar una serie, previo a la Semana Santa, por cierto, Yarixa Owen, Eunicez también, no me acuerdo quiénes más andaban ahí en la tigra el fin de semana. Hoy vamos a iniciar una serie de destinos que hemos preparado para que se motive usted a visitar. Bueno, y la verdad que todo nos gusta para Comayagua. Así es. A ver las alfombras. Así es. ¿Quién es la señora más famosa de las alfombras? Bueno, se destaca mucho la familia Zapata, que además de hacer una de las alfombras más bonitas, también ellos han impulsado mucho lo que es el turismo y mantener lo que es lo colonial en la ciudad. Entonces, sí, definitivamente se merecen el mérito. La familia Zapata, sin duda, son los más reconocidos. Bueno, y dicen que Yarixa, Eunice y no, ¿quiénes más? Leila también, Carmen, todas fueron a disfrutar. Andaban haciendo relajo en la tigra ahí. Le siguieron el ejemplo a Marlon. Caminaron dos cuadras y se sentaron. Yo la vi hasta rodando ahí. No, y Carmen ha adelgazado y es la que nos tiene a dieta aquí a todos. Cuéntenos, ¿cómo está lo que tenemos? Así es, hoy damos inicio a nuestra serie 11 destinos y nos adentramos a conocer la zona boscosa de la montaña de la tigra. Veamos la nota. En esta nueva aventura quisimos comenzar con el pie derecho y por eso llegamos al primero de nuestros 11 destinos. El recorrido hacia esta exuberante montaña que en 1980 se estableció como el primer parque nacional de Honduras es un gran atractivo para niños, jóvenes y adultos que disfrutan de la naturaleza pura en su máximo estado. Existen dos senderos para accesar a la montaña. Jutiapa es uno de ellos y para llegar debe tomar la carretera que de Tegucigalpa conduce a Latillo, un poco más adelante del Picacho. Pero el sendero más recomendado por la riqueza histórica con la que cuenta es el que comienza por San Juancito. Como mi papá trabajaba aquí en las minas de San Juancito, entonces los venimos y mi mamá y la familia. Entonces los quedamos ya profundamente viviendo acá en San Juancito. En este pequeño pueblo, ubicado 40 kilómetros al noreste de Tegucigalpa y que debe cruzarse forzosamente para avanzar en la ruta hacia la Tigra, las historias de mineros como la de Don José ya son escasas. La razón es simple, han pasado décadas desde que este sector se convirtiera en el hogar de muchas familias de los trabajadores. Los que aún existen fue la última generación en laborar cuando la compañía minera estaba por cerrar operaciones. De los últimos, que todavía existen. Ya tengo 78 años. ¿Y comenzó a trabajar en las mineras? ¿Desde cuándo? 45, pero tenía 14 años. Después de pasar San Juancito, llegamos también al Rosario. Aquí es donde antes funcionaba la antigua Embajada Americana. Y como usted también puede saber un poco de historia, aquí también era donde trabajaban el mineral que extraían de estas antiguas minas. Aquí lo fundían. Así que vamos a conocer también un poco de la historia del Rosario. Estos antiguos edificios es lo único que queda de la poderosa compañía minera Rosario Mining Company, que se instaló en 1888 en esta aldea también conocida como el Rosario. Era colonia de norteamericanos. Los que estaban en las oficinas y todo eso, traían a los familiares, vivían acá. Era una colonia norteamericana. Y es que la zona era algo exclusiva. Los empleados estadounidenses que trabajaban en la mina eran los únicos que podían disfrutar los beneficios que brindaban las instalaciones. Los gringos tenían hoteles, restaurantes. Allí era la cancha de tenis, arriba era boliche. Pero los norteamericanos idearon el sistema de las fichas para poder identificar y distinguir a los residentes del Rosario con los mineros hondureños quienes solamente ingresaban a esta zona para recibir sus pagos. Tenía que tener una ficha. Es que aquí dije que en ese tiempo fue la primer ciudad modelo que hubo. Había una personalidad de unas, dicen que de unas 80 mil personas viviendo. Señor Julano de tal, con ficha número tal, le concedemos un terreno de tantas manzanas. Tenía que tener esta ficha para él legalizarse. Y para cobrar, presentaba esta ficha ahí en la oficina. Y conforme a esta ficha ya le pagaban. Y es que en el Rosario también se encuentra el centro de visitantes de la Fundación Amitigra. Este edificio aloja a todos aquellos turistas que llegan por la tarde para dormir en esta zona y que luego comienzan a tempranas horas de la mañana la aventura de explorar caminando aproximadamente durante una hora por el sendero hasta llegar a la famosa Cascada de la Tigra. ¿Qué vale quedarse acá una persona que viene a hacer turismo? Vale 300 lempiras por persona. Desde aquí es donde comienza nuestra caminata de un poco más de una hora por la Montaña de la Tigra en búsqueda de la Cascada. Aquí nos encontramos a René, un habitante del Rosario que trabaja en Amitigra y también presta sus servicios de guía turístico a los visitantes. ¿De aquí a cuántos minutos estamos para llegar a la mina de Peña Blanca? Mire, aquí a 15 minutos estamos para la mina de Peña Blanca. Y el destino al cual nos conducimos es a la famosa Cascada. De allí estamos a media hora. En el recorrido por los senderos de la Tigra pudimos apreciar una abundante vegetación y muchos animales que viven en este frondoso bosque. Pero también conocimos los vestigios de lo que alguna vez fueron las minas más ricas en minerales del país. Aquí estamos en la mina de Peña Blanca. Como puede ver, allí era, allí es la mina, la entrada de la mina. Pero ahora está sellada porque la gente de la comunidad agarra el agua que toma la gente de abajo. El cansancio comenzó a ser de las suyas, pero supe que el objetivo estaba por cumplirse tras llegar al cruce de los senderos de Jutiapa y el Rosario. De aquí la cascada solo queda a 10 minutos. Tras cruzar puentes y caminar por senderos difíciles, finalmente llegué a la Cascada de la Tigra, el punto final de todo explorador o turista como Javier, un joven que tiene por costumbre recorrer la montaña al menos dos veces por año. Disfruto mucho este paseo. Es bonito venir a desconectarse de todo el rollo de la ciudad y conectarse con la naturaleza. Estuvimos caminando más de una hora y para que usted pudiera también disfrutar de estas imágenes, usted que en casita ha escuchado muchísimo de la Tigra, ha llegado hasta la Embajada, ha llegado a San Juancito, inclusive algunos hasta el famoso Mirador y no han llegado hasta esta cascada, pues aquí están las imágenes para que usted también las pueda disfrutar y en Canal 11 vamos a tener muchos destinos más que mostrarle. ¡Gracias! Si ustedes no planean no salir de la ciudad, definitivamente pueden irse a la Tigra a disfrutar, disfrutar de la naturaleza y también hacer un poco de ejercicio. Todos estos días les estaremos mostrando algunos de los bellos parajes que tiene el país.